¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Feo Jiménez de nuevo con ustedes para estos videos. Por favor, suscríbete a este miembro de este canal para que llegue toda la información de la que estamos dando de Vienes Raíces. Bueno, pues no es novedad. Tristemente estamos atravesando un conflicto bélico allá en Asia, en Europa, Rusia y la invasión a Ucrania. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto que va a tener esto en Vienes Raíces? Honestamente, es muy pronto para predecir cuál es el efecto. Pero te voy a dar uno que ya lo estamos viviendo y apenas empezó este conflicto, ya lo estamos viviendo. Ha habido sanciones de Estados Unidos y algunos países de Europa a Rusia. Más recientemente la sanción contra no comprar petróleo a Rusia ni el gas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que los precios de la gasolina aquí en Estados Unidos van a empezar a subir. ¿Qué significa eso? Que toda la canasta básica se ve para arriba. ¿Qué significa eso? Que los materiales de construcción van a estar más caros. ¿Qué significa eso? Que ahora las casas van a subir. Entonces todo lo que te acabo de decir, todo este rollo que te acabo de soldar, es para decirte que el primer impacto que vamos a sentir en Vienes Raíces por el conflicto de Rusia con Ucrania del otro lado del mundo, o como decía mi abuelo, del otro lado del charco, se va a sentir ya aquí y los precios de las casas van a subir. Ahora, está fácil decir eso porque tenemos más de un año con poquito inventario. Las casas iban subiendo de por sí ya iban para arriba y van a subir más. Lo que esto está haciendo es agudizar la manera como las casas van a subir. Se está proyectando que para este verano, escucha lo que te digo, ahora en la mañana estuve mirando esta noticia, estuve leyendo, me puse a investigar, me puse a estudiar, miré diferentes puntos de vista, tuve la oportunidad de hablar con varias personas que yo respeto mucho sobre el mercado de Vienes Raíces, economistas y estas cosas. Y se está proyectando que vamos a romper el récord de este 2022 en el precio de las casas. Van a subir de valor muchísimo. Estaban diciendo, por ejemplo, estas compañías de Zillow, Redfin, Realtor.com, no me acuerdo cuál es la otra. El año pasado dijeron que en este 2022 iba a haber una desaceleración, que las casas ya no iban a subir 15, 20%, que iban a bajar como a un 10, a un 11%. Eso dijeron en el último trimestre del año pasado. Resulta que esas mismas compañías que te acabo de decir ya salieron hablando, dijeron, sabes que no, nos equivocamos, no se va a desacelerar, al contrario, se va a acelerar. Y están proyectando que en este año del 2022 las casas pueden alcanzar un récord del 20, 25% a nivel nacional hacia arriba. La buena noticia es si ya tienes casa. ¿Qué crees? Sin trabajar o sin hacer mucho, tu casa va a subir de valor. Significa que tienes más equity y más plusvalía. La mala noticia es para las personas que están comprando. Yo les dije en un video anteriormente que los que van a perder en este mercado son los inquilinos. Y pues se los voy a repetir otra vez ahorita. Las personas que no están comprando están perdiendo. Entonces, en resumen, ¿qué tiene que ver Rusia y la guerra contra Ucrania y la invasión que están haciendo en bienes raíces? Tiene que ver mucho. Se van a subir más las casas de valor. Tu canasta básica va a subir. La gente va a desacelerar. No en comprar casas, sino porque no va a poder y no hay. Entonces, una de dos. O le pones un galón de leche a tus hijos o te pones a, no sé, salirte a comer a un restaurante de comida rápida. Entonces, lo más seguro es que le vas a poner el galón de tu leche a tus hijos. Eso es lo más sensato hacer. Eso hace que muchas personas salgan ya del jueguito de comprar casa. Eso le abre la posibilidad a otras personas que tienen el hábito de ahorro o que tienen todo en orden, que declararon sus taxes en orden, que tienen su FICO score bien, que tienen sus ingresos bien. Quiere decir que en estos días, en las próximas semanas, muchas personas que estaban en el mercado queriendo comprar casa por este nuevo subión que se va a dar, la tasa de interés también va a subir. Todas estas cosas va a hacer que muchas personas salgan del mercado y le va a abrir la brecha a personas que tienen todo en orden para comprar. La buena noticia es esa, la mala noticia es de que muchísimas personas se quedaron como inquilinos por los próximos 5 o 6 años, algunos desafortunadamente para siempre. Yo soy Flavio Jiménez, nos vemos en otro video.